A ese que ven caminando ahí lo llaman el ninja y está buscando dinosaurios. La Patagonia forma parte del sur de Sudamérica. A lo largo del tiempo, su posición fue variando junto con la de América del Sur. Un cocinero busca un sabor, un fotógrafo un instante, un pintor una pincelada o un color. Lo que busca él ya no existe. En realidad lo que busca son pistas que le ayuden a entender qué pasó en ese mismo lugar hace más de 65 millones de años. El lugar que buscábamos era una parte del desmembrado continente de Gondwana. 65 millones de años. Les dejo una referencia. La humanidad no tiene más de medio millón. Es mucho tiempo. Para nosotros, para él y para ellos. Porque él no está solo. Y las pistas pueden ser difusas. O difíciles de comprender. Y de repente aparecen otras pistas. Entonces empieza la búsqueda de nuevo. Lo que hacen ellos no termina nunca. ¿Algún apurado se animaría a decir que su búsqueda quizás sea infinita? Entonces, para ustedes, ¿qué es la paleontología? Sí. Para mí la paleontología es la ciencia que estudian los dinosaurios. Es un poco más que eso. Sepan disculpar, pero no puedo permitirles escuchar lo que el ninja está diciendo en este momento. Si lo hiciera, ¿qué sentido tendría ver toda esta serie? Después de una noche. ¿Qué es la pareja? ¿Quéeme eso? ¿Qué es la pareja? Noelia. ¿Seña, lo que決a la imagen? ¿Qué es la misma? ¿Qué es la Mistura? ¿Qué es la inteligencia? U Administra el collapsed Colombia? Estamos a punto de reconstruir el dinosaurio rapaz o raptor más antiguo de Sudamérica. Y a la vez, es el dinosaurio carnívoro más completo que conocemos. Los dinosaurios vivieron en todo el mundo, desde la Antártida hasta sitios que hoy están bajo el mar. Pero no en todos los lugares se dieron las condiciones de enterramiento, de fosilización, de preservación y de hallazgo como para lograr que esos dinosaurios sean fósiles magníficos. Esos sitios son un puñado y los consideramos puntos calientes de la paleontología. Entre ellos, Liaoning, en China, el desierto del Gobi, en Mongolia, la formación Morrison en los Estados Unidos, Alberta, en Canadá, y la buitrera, en la Patagonia argentina. Nuestro sitio. La Patagonia queda en América del Sur. Al sur. 95 millones de años atrás, había un desierto de 826 kilómetros cuadrados. Hoy se llama Desierto Cocórcón. En esa época, no tenía nombre. Hubo una erupción volcánica. Los dinosaurios murieron. Las cenizas cubrieron todo, incluso los huesos, que quedaron enterrados. La tierra se empezó a elevar. Las rocas se quebraron. Se formó la cordillera de los Andes. Los huesos de los dinosaurios salieron a la luz, fosilizados, o sea, convertidos en roca. Millones de años después, muchos millones, el ninja llegó a lo que fue el desierto Cocórcón. Y se encontró con la buitrera. Caminando por el desierto de la Patagonia, en la zona de la buitrera, el negro González, paleoartista del equipo, y su hermano, encuentran restos de pequeños huesos del pie de un dinosaurio carnívoro. Estábamos viendo unas localidades nuevas, que les llamamos Med, que se llamaban localidades del medio. Son unos afloramientos que había, que eran muy lindos, y nunca se habían caminado. Comienzan a retroceder en la dirección en que venían los huesos, tratando de reconstruir el sitio de donde pueden haber caído. No lo encontraban hasta que... ...sobre una pared de roca, lisa, se veían dos pequeños agujeros. Al encontrar esas marcas en la roca, esos pequeños huesos que sobresalían, estaba claro que hacia adentro existía la posibilidad de que en la roca estuviera preservado el resto del animal. Si hacia afuera teníamos falanges de los pies, lo más probable es que hacia adentro estuviera el animal relativamente completo, excepto los pies. Entonces, cuando encontramos estos restos y veíamos que pertenecían a esos huesitos que asomaban, pero había un metro de roca sobre dichos huesos, había que organizar todo un trabajo de excavación para poder extraer, sin saber qué había abajo. En ese momento decidí no tocar ese lugar. Opté por hablar con mi colega, Pete Makovicki, del Museo de Chicago, y ver si podíamos comprar cortadoras de roca para poder rebajar la roca de un modo que no lleve golpes implícitos, cortarla y sacar un bloque de roca. Al año siguiente, trabajamos con Peter en eso, hicimos un único bloque que pesaba aproximadamente 500 kilogramos. Fue casi una semana de trabajo de cuatro o cinco personas rompiendo la roca y bajando al nivel para poder extraer lo que iba a ser el bochón. Se necesitaron más de 15 personas para moverlo a la vez y una red para arrastrarlo los 200 o 300 metros hasta la camioneta, por supuesto, por un terreno que distaba mucho de ser un terreno liso. Una vez que se extrajo el bochón, que fue un trabajo monumental, pesaba tanto que era imposible llevarlo a preparar a Estados Unidos. A los seis años, el ninja ya dibujaba dinosaurios. Ese que está ahí no es el ninja. Es Matías. Tiene 10 años. Y también dibuja dinosaurios. Podría decirse que la curiosidad del ninja por esos seres extraños nació leyendo historias de aventuras y viendo películas. Eso fue lo que lo impulsó a entrar en la paleontología. Matías también quiere ser paleontólogo. Él piensa igual que el ninja. No fueron monstruos de ficción. Fueron animales. Maravillosos, pero reales. Eso es lo que más impacta. Y lo que hace que alguien como el ninja o como Matías busque toda la vida a comprobar cómo vivieron esos animales maravillosos. Bueno, dale, venite. Venite hoy. Pásame de nuevo con tu mamá si arregla. Una vez que teníamos ese bochón de 500 kilos y se embaló para que lo manden por encomienda, con mucho tiempo y paciencia nos encargamos de rebanar la parte de yeso y empezar a rebajar con mucho, mucho cuidado durante muchos días toda la arenisca que estaba alrededor del fósil. Cuando terminamos eso, el resultado fue cuatro bloques que contenían los restos de este animal. Estos restos, una vez que ya los volvimos a embalar y los protegimos para el viaje que iban a tener, fueron al Museo de Chicago para poder terminar la preparación. Chicago queda a 5.596 millas de Buenos Aires, algo así como 9.000 kilómetros. Muy lejos. Ahí, Peter Makovicki, él, recibió la encomienda y dejó todo en manos de Akiko, ella, que preparó el material. Esto quiere decir, extrajo toda la roca que rodeaba los fósiles. Al menos, todo lo que era posible. Y lo dejó así. Quedó muy buena la presentación que hizo. Sí, a mí lo que me gusta es cómo quedó el cráneo apoyado sobre el sacro. Sí, sí, le hizo un buen detalle, sobre todo en la parte de miembros posteriores. Lo que habría que ver es si este bicho es joven, verdaderamente, o solo es pequeño. Lo que parece es que es un enlaje juvenil nomás, recontra completo. La principal sorpresa que teníamos con este dinosaurio era que se trataba de un espécimen completo de lo que a las claras sería un enlaje joven. Un momento. Un enlaje fue un raptor, o sea, un carnívoro. Comía carne. Fue descubierto en los años 90. Un enlaje significa mitad ave y está relacionado con las aves modernas. Lo único que se encontró de un enlaje son estos huesos. Pocos. Y de un animal adulto. Bueno, ahora sí. Bueno, con las características anatómicas que vemos, el tamaño y algunas morfologías como el ischion, el pubis. Fíjate que con un enlaje prácticamente no hay diferencia. De ser así, lo que teníamos era el primer esqueleto completo y articulado de un enlaje joven. El pubis alargado con el pie púbico. Cuando Peter volvió a Argentina y trajo todos los restos preparados, el esqueleto se parecía a un enlaje, pero había aspectos que no coincidían. Sí, pero si te fijás en la escápula, el ilión y ni hablar de las vértebras dorsales, esto es otra cosa. Si fuera otro dinosaurio, sería un hallazgo sensacional, algo único para lo que conocíamos de ese grupo en Sudamérica. Cuando todas las evidencias empiezan a hacer ruido, hay que plantearse algo nuevo. Si no es un enlaje, tiene que ser una nueva especie. No es la primera vez que el ninja tiene una corazonada. Cuando ingresó a la carrera de paleontología, pensaba que ya estaba en ese mundo que había elegido. Vivía rodeado de heterópodos, saurópodos, erosaurios, e ictiosaurios, pero todos en papel. Algo no le cerraba. Él sabía que estaba buscando, pero cuando uno busca y no encuentra, puede sentirse perdido. Una tarde, entró al Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Así como Matías está entrando en ese lugar. Matías está buscando al ninja. El ninja buscaba un sentido a su carrera cuando encontró unos huesos de dinosaurio blancos en un estado de preservación increíble. Parecían los huesos del pollo de la cena, pero gigantes. ¿Dónde y cuándo los encontraron? preguntó. Por la provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina, hace más de 60 años, le respondieron. ¿Y nadie volvió a ese lugar? No. ¿Cómo puede ser? preguntó el ninja. Esta vez no obtuvo respuesta. Y se prometió una cosa. Algún día comandaría una campaña a ese lugar. Comenzaba a comprender la relación entre la búsqueda y la paleontología. Algo que Matías estaba a punto de experimentar. Teníamos un esqueleto completo. Cráneo, columna vertebral, brazos, patas, un resto de la cola. Estaba articulado. O sea que los huesitos estaban en conexión. Todo este gran hallazgo nos mostraba que por las primeras comparaciones esto era un enlagia. Con respecto a las diferencias que te digo, si te fijás... A ver... Pero el ninja, no. Seguí insistiendo de que se trataba de una especie nueva. Ahí la escápula de un enlagia, en vista lateral, es una plancha cuadrada. En cambio, acá en este bichito, es torcida. Había diferencias. Esas diferencias estaban marcadas por aspectos de la morfología. Había diferencias en las vértebras, en las cinturas, la pelvis, la escápula. Este animal no tiene nada de eso. Y una cosa más, además de la clara diferencia en la antigüedad, era un animal varias decenas de millones de años más antiguo. Según los geólogos, la formación geológica en la que fue encontrado un enlagia tiene unos 80 millones de años. En cambio, la formación en la que el ninja encontró su espécimen tiene unos 100 millones. Visto así, puede sonar a mucho, pero 20 millones de años en la evolución de una especie puede ser poco. ¿Alcanza este argumento para definir que se trata de dos especies distintas? ¿En qué más está pensando el ninja? Y este animal, más de un metro y medio, no nos da. Y un enlagia con el tamaño que se reconstruyó el cráneo nos da cuánto. Y cerca de tres metros, seguro. Sí, no, no. Es bastante diferente. Pero esas diferencias también pueden responder a lo que cambia un organismo a lo largo de su crecimiento, desde que es un cachorro hasta que es adulto. El ninja estaba empecinado en describir a este individuo como un adulto de un nuevo dinosaurio. Para mí, era un espécimen juvenil de un enlagia. Debíamos estar seguros que estábamos frente a un espécimen adulto y no a una cría de otra especie. Para definir si se trataba de un juvenil o de un adulto, teníamos que hacer un estudio específico. Y de esa forma, bueno, poder determinar la edad. El único modo de responder a esa pregunta era hacer un corte histológico. Para hacer un estudio paleo-histológico, lo que se realizan son cortes de huesos fósiles. Y esto se realiza con una herramienta particular que se llama micrótomo. Lo que se hace es un corte muy finito del hueso micrométrico, una partecita de un milímetro, algo así como una feta casi transparente. Eso se coloca en un pequeño pedacito de cristal que se llama portaobjetos y de esa forma podemos verlo en el microscopio. Allí vamos a encontrar distintas características de la microestructura del hueso. Cómo son las células, cómo están organizadas, si hay algunas bandas de color que nos indiquen alguna estacionalidad, o sea, por momentos este animal crecía, por momentos no. Es como si fuese el corte de un árbol donde contamos los anillos. Con los huesos pasa lo mismo. Todas estas características nos ayudan a poder determinar cuestiones biológicas del individuo, por más que esté extinto. Finalmente, luego de hacer todos los análisis, lo que encontramos fue un tejido particular que se llama capa externa fundamental y ese tipo de tejido se da en individuos adultos. O sea, cuando el organismo ya dejó de crecer, la última capa de hueso que se desarrolló es este tejido externo fundamental. Entonces, el ninja tenía razón. Era un individuo adulto. la histología dice que es un adulto. Estamos ante una nueva especie. Como en las películas de dinosaurios que lo formaron, el ninja sintió el llamado a la aventura. Fue 20 años atrás, cuando era estudiante. Ya había hecho muchas campañas como aprendiz, pero todavía no había dirigido ninguna. Se lo propuso a su jefe, pero le dijo que no había plata para financiar su campaña. El lugar en la Patagonia que prometía tener más de esos fósiles increíbles seguía quitándole el sueño. Como Matías ahora, que está en ese edificio pero sueña con la aventura de una campaña. Lo que Matías no sabe es que para hacer una campaña hace falta conocimiento, decisión y dinero. Mucho. Tampoco sabe que el ninja para conseguir ese dinero participó de un programa de preguntas y respuestas que veía todo el país. Le pido que me dejes de ir hasta allí para encontrarme con un joven llamado Sebastián Apesteguía. Felicitaciones, ninja. Has ganado tu primera campaña. Acto seguido, conformó un equipo y viajó a la Patagonia. Estaba siguiendo aquella llamada a la aventura. Como esa puerta frente a Matías. Para él también, la búsqueda continúa. Arí, pasame la resina. Un descubrimiento si no se lo va a conocer al mundo no es nada. Estamos trabajando en la reconstrucción del dinosaurio mientras que Sebastián se encarga de la publicación. De años previos al descubrimiento de este nuevo carnívoro, se conocían espécimenes incompletos como el unelagia o neukenraptor que es solamente un pie. Y estos nos daban la pauta de que había existido un linaje de dinosaurios rapaces o raptors en el hemisferio sur. sin embargo, eran todos incompletos. Entonces, cuando uno trataba de comparar con los muy bien conocidos velociraptor, Deinonychus del hemisferio norte, estaban incompletos y no nos daban información. Entonces, con esto no alcanzaba para entender la posición de la filogenia, ¿no? en el árbol de parentesco de estos dinosaurios con respecto a los raptores del hemisferio norte. ¿Qué es hacer un análisis filogenético en paleontología? Es conformar un árbol parecido a este, pero de animales extintos. Consiste en estudiar las características de diferentes especímenes. Por ejemplo, lo que se encontró de un enlagia, lo que se encontró de Neukenraptor, lo que se encontró de Velociraptor, lo que se encontró de Deinonychus y el nuevo descubrimiento del ninja. De esta manera, se define quién es pariente de quién y se da la bienvenida al nuevo integrante de la familia. Buitra Raptor representó para la ciencia un hallazgo fundamental porque estaba ahí con todo su esqueleto para ser estudiado. En nuestro análisis filogenético, nos dio que estos raptores o rapaces sudamericanos se agrupaban en un grupo, en un clado diferente a los del hemisferio norte. Esto nos mostraba que había habido un evento biogeográfico de bifurcación. Se había dividido el linaje en un linaje del sur y un linaje del norte que nunca más se habían vuelto a conectar. Eso fue lo que nos brindó Buitra Raptor. La idea de que había un linaje separado de los del norte. Esa fue la idea que utilizamos para llevar esta publicación para ofrecérsela a la revista Nature. Existen descubrimientos pequeños, medianos y grandes. ¿Jugaron alguna vez un videojuego? Bueno, publicar en la revista Nature es como ganar la final del videojuego de la paleontología. El nombre Buitra Raptor refiere claramente al lugar de hallazgo, a la buitrera. Y la terminación Raptor, que era lo que se usa en general para Velociraptor y otras especies de dinosaurios de ese mismo grupo. La especie fue González Orum, dedicado a los hermanos González. La terminación Orum es el plural y González, Fabián y Jorge González, que son los que lo encontraron, el negro. Pensaba quizá en algo marrón, marrón rojizo. Las lagartos tienen colores, las aves tienen colores. Sí, pero no es lo más común. La mayoría de las veces los animales no son tan coloridos y vistosos. Y más si están en un lugar donde está lleno de animales carnívoros que le encantan las cosas de color que se mueven. Realmente fue algo que me emocionó muchísimo. Era como casi un sueño hecho realidad porque pudimos participar en el descubrimiento, en la extracción, en la preparación, en la descripción, incluso los dibujos para la publicación, en la reconstrucción y que esa reconstrucción haya sido tapa de una de las revistas de divulgación científica más importante para mí es algo que no tiene precio. El poder trabajar en teorías nuevas que van cambiando un poco los paradigmas de la paleontología es algo muy, muy importante. Me encanta hacerlo y lo seguiré haciendo. Toda historia tiene un comienzo y todos los protagonistas de una aventura emprenden un primer viaje que los cambiará para siempre. La aventura del ninja comenzó años atrás cuando pensaba que nunca llegaría a dirigir una campaña propia pero no renunció a su búsqueda. Logró llegar a ese lugar abandonado por décadas y descubrió la buitrera. La aventura de Matías está comenzando ahora porque tampoco va a darse por vencido. Matías ya piensa como un paleontólogo. Por eso va a volver al lugar de inicio porque entendió que para encontrar lo que se busca hace falta comenzar una y otra vez. Nunca dejar de buscar es la única manera de seguir descubriendo. Cazando pistas reconstruyendo verdades extintas entre las rocas para saber cómo era la vida en nuestro planeta allá por los inicios de los tiempos en la era de los dinosaurios. de los dinosaurios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!